¡Buenas noches! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! ¡Feliz carnaval! Otra vez Al final el fuego llega y toca Otra vez Desde el cielo se le quiere caer ¡Ay! Otra vez Esa luna viene y se vuelve loca Y eres bien Y otra vez Otra vez Vuelve en el río de los marcos Otra vez Al vivo de tu pobre cabeza Y otra vez En la emoción de tu pelo Quiero verte otra vez Desde el momento ya prometiente En el centro de corzos Debo carecer ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!